¡Luchas! ¿Cuántas anécdotas se podrían contar del señor Antonio Peña? Muchísimas, no puedo decir no tengo un nombre, pero son muchísimas. Exactamente, no hay gladiador que no se exprese de buena forma, de un hombre que siempre trató de ayudar no solamente al elemento, sino también a la lucha libre en general. Gracias a él y gracias a él. Exactamente, ¿crees que Heavy Metal y Antonio Peña no se entenderían uno sin el otro? Ay, no, no, o sea fue algo muy especial, una amistad y un trabajo muy esposo. Heavy, como siempre agradecerte muchísimo tu tiempo. Gracias, sí, gracias. Saludos a toda la banda, porque ¡Que viva el rock and roll! ¡Ya, ya!